Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito para el canal chicos El día de hoy nos encontramos en algo bastante emocionante Porque los chicos de Temu nos han dado varios regalos Y quiero aquí destaparlo con ustedes porque la verdad son bastantes cositas Algunas muy padres que me han gustado mucho y otras que son demasiado útiles Así que vamos a empezar por aquí Lo primero que me han enviado es este de por aquí Como lo pueden ver es un reloj, bocina, alarma Y aparte cargador de teléfono que la verdad está bastante bonito Es tipo futurista cuando lo vi en la página me encantó y lo había escogido Y vean es este de por aquí y les voy a enseñar ahorita como funciona Como pueden ver aquí se encuentra el producto Y la verdad que este me gusta bastante porque este producto lo que hace es cargar el teléfono Mientras que al mismo tiempo también tiene una bocina que se escucha bastante decente Y tiene un centro de carga También este te muestra la hora y aparte cuenta con luces RGB Para que cuando nosotros lo utilicemos Este mismo también se ilumine de varios colores Podemos seleccionar los colores Y también podemos poner la alarma Hay un modo para cuando uno se va a dormir Que este mismo producto no tiene luz Solamente te sale el reloj y te puede cargar tu teléfono Y todo es mediante la carga inalámbrica Que es compatible hoy en día con muchos teléfonos Ya sea el de Apple, Android, entre otros Y este es el producto Ya habrán visto su funcionamiento Como es, la verdad está bastante bonito Y está demasiado bien Aparte también en la parte de atrás cuenta con una ranura de memoria Para que nosotros incorporemos nuestra memoria Podemos ponerle ahí música sin conectarlo con Bluetooth O también podemos poner música de nuestro teléfono directamente por Bluetooth Mientras que al mismo tiempo este mismo lo está cargando ¿Ok? Así que este es el primer producto Vamos a pasar a otro producto más Y este es el siguiente Son estos audífonos que pueden estarlos viendo Así que ya lo he abierto previamente Para hacerlo un poco más rápido Vienen justo de esta forma Aquí traen sus cables y sus manuales Y me encanta porque son súper cómodos Estos ya los había probado Y se escuchan bastante bien Para el precio que tienen creo que están bastante bien De hecho pueden ver en la parte de abajo Si se dan cuenta Tiene un espacio ranura para meter memoria Entonces podemos ponerle la memoria Para tener nuestra música O en caso contrario Nosotros también podemos utilizarlo Vía Bluetooth con nuestro teléfono Como lo ven es de esta forma De hecho se pueden ajustar Y algo que me encanta es que te los puedes poner así Y vean como los puede tener uno Porque se acoplan aquí al cuello Y no es nada molesto Y también si vas de viaje Me encanta esto Que los puedes doblar Y así es como se ven El tipo de carga es de tipo C Entonces usa el de muchos teléfonos Y la batería le dura bastante De hecho si los he usado Y están bastante bien Aparte el color está bastante bonito Y uno puede colgarlos donde quiera O en su caso los puedes doblar Y así te caben en cualquier lado Ok chicos Aquí están los audífonos Vean que esto obviamente se escucha fuerte en la cabeza Pero a mi me gusta porque se escuchan bastante bien De hecho les voy a poner una pequeña prueba Y aquí pueden darse cuenta que Están así Y se escucha bastante bien O sea tomando en cuenta que son audífonos Se escucha hasta de lejos Ok chicos Lo siguiente que tenemos Es una bocina De hecho tenemos dos Porque yo soy fanático de las bocinas Y me gustó mucho Vean la vamos a sacar por aquí De hecho esta viene en muchos colores Como podrán estar viendo en la caja Viene en varias presentaciones y colores Y la verdad todas están bastante bonitas Y vamos a sacarlo Ok Es esta de por aquí La he pedido en color gris Que la verdad está increíble Y vean Tiene forma como de una lata De estas latas grandotas Y vean De hecho está de bastante buen tamaño Tiene la corredita Para que nosotros la podamos agarrar E igual que los audífonos También tienen modo bluetooth Y más modos Ok chicos Algo que me encanta Es que aquí nos muestra El nombre de la bocina Que lo pueden ver arriba en la esquina Que es TG116 Y pueden ver en mi teléfono Que al igual se llama Entonces para encontrarlo Es algo bastante padre Y esta si suena bastante más fuerte De hecho la vamos a poner Y me gusta porque es una cosita O sea Escuchen mi volumen de voz Y la verdad que se escucha bastante fuerte Y bien chicos Pueden ver por aquí Si movemos la correa Tiene aquí más modos Para que podamos ponerlo Aquí está para pausar la canción Aquí está para avanzar y retroceder O en su casa Para bajar y subir el volumen Y si quitamos esto de por aquí Tiene para más modos Esto es para ponerlo en modo auxiliar Aquí podemos poner una micro SD Aquí tenemos una USB Y desde aquí se carga Algo que quiero decirles Es de que la pila le dura bastante Y me encanta porque vean O sea más o menos Si lo ven aquí Podría tener el tamaño Para estar casi en mi bolsillo O amarrarle una bolsita Y traerlo así colgado Eso es lo que me ha gustado bastante Ok chicos El siguiente producto Es algo que lo vi Y a mi me gustó bastante Puesto que yo aparte de YouTube Tengo otro trabajo De renta de equipo de mobiliario Para eventos Y cosas así Entonces O luego me gusta ir a salir A correr algo noche Y esto es una lamparita Que uno se la pone en la cabeza Como si fuera una especie Una especie de minero Y la verdad que se ve bastante bien Y funciona justo de esta forma De hecho pueden estarlo viendo Aquí está apagado Vean como puedo alumbrar Y si nos lo ponemos aquí Es prácticamente A donde nosotros apuntamos Tiene dos modos De hecho voy a poner el otro Este es como tipo reflector Y este modo la apagamos Y aquí así lo ponemos Algo que me gusta Es que nosotros podemos escoger Como la dirección De hecho pueden ver Lo podemos poner que vaya para arriba Lo podemos poner que vaya para abajo Y no es molesto a la vista O sea realmente Yo lo tengo en la cabeza puesto Y no es nada molesto Verme en las manos Como para ir en la oscuridad Y no es algo que me estorba la vista Si hago esto si es molesta la luz Pero si no No es nada molesto Y la verdad que está bastante increíble Más que nada Para la gente que le gusta salir a correr O yo que sé Que viven en el rancho Y no hay alumbrado público Cosas así O que vas a ir por un lugar de tierra Y no quieres pisar hormigas Eso es bastante útil Y aparte es bastante económico Y también cabe destacar Que la batería le dura bastante Por si te gusta sacar a pasear A tus perritos Y ver que no haya cristales O simplemente te gusta pasear Y pues vivimos en México Y no todas las calles están bien ablumbradas Esto es una gran opción Y bien chicos Lo siguiente que tenemos Es un control Pro Controller Para el Nintendo Switch Y la verdad que ese está Bastante pero bastante bonito Vamos a sacarlo de por aquí Y aquí pueden estarlo viendo Ok Se me cayó un empaque Que no sé para qué sea Ah Es para cubrir las gomitas Oye viene muy bien protegido Trae esto Para cuidarlo Y me encanta Oye La calidad se siente bastante Bien De hecho si O sea se siente bastante bonito Y es más que nada Por el Nintendo Switch Que ustedes sabrán Que el Nintendo Switch Su control Es demasiado incómodo Este tiene un Parecido Bastante grande Al del Xbox One Y me gusta Porque vean Este es el original Y es bastante incómodo Y este es más cómodo Para agarrarlo Y para poder jugar Los videojuegos Este control Es totalmente Inalámbrico Así que Este control Puedes utilizarlo Con el Nintendo Switch Sin problema alguno De estar utilizando El cable Eso no es ningún tipo De problema Lo puedes utilizar Para jugar Todo tipo de juegos Algo bastante padre Es que si ya tienes El control original Este será un control adicional Y podrás jugar Con tus amigos Y la verdad Que está bastante bien Se conecta De una forma Bastante fácil Es inalámbrico Tiene una alimentación De carga Con entrada Parecida A los de los teléfonos Así que Si se te queda Sin batería No tienes que Cambiarle las baterías Solamente Tienes que Conectarlo Para que este mismo Se recargue Y así poder Seguir jugando Tu consola Nintendo Switch También puedes Llevártelo aparte Y usar tu Nintendo Switch Como una pantallita Y usar este control Por aparte Y la verdad Que eso está Bastante Bastante padre Puedes llevártelo A tu cama Y seguir jugando Con él Mientras solamente Ves la pantalla De tu Nintendo Switch Y bien Lo siguiente que tenemos Son dos barras De luz LED cálida Que se pueden poner En diversos lugares Y estos me gustaron Un montón De hecho Ya las había probado Y están bastante bonitas Y déjenme ver Como las saco Ok Tiene varios modos De hecho Las estarán viendo En funcionamiento Aquí pueden verla Aquí se encuentra La barra Por hacer algún tipo De instalación eléctrica Yo que sé Si ustedes tienen Su closet O su baño O cualquier espacio Que necesite tener Un alumbrado Y no quieren hacer Una instalación Esta es bastante fácil De hecho Solamente Ustedes Van a dirigirse A la parte De aquí a su lado De hecho Del otro lado Se carga Aquí pueden ver La entrada Y de este lado Tiene un botoncito Déjenme ver Esta como se prende Se prende de esta forma Y tiene varios modos De hecho Un modo Es de que Ustedes Solamente lo tienen Puesto en el sitio Donde quieran Y Con sentir movimiento Ese se activará Eso hará que Nada más Utilice la luz Ciertos segundos O el tiempo que necesites Y después Se apagará De forma automática Para que su batería Rinda durante mucho más tiempo O puedes dejarlo En el modo continuo Que es este de por aquí Y les voy a enseñar Algo rápido Yo un uso que le he dado A esta barra de luz LED Es bastante bueno Porque pueden ver Que aquí me encuentro Con mi computadora Y cuando estoy grabando Lo pongo arriba De mi monitor Y es exactamente El tamaño Y esto permite Que me ilumine Bastante bien la cara De hecho Tengo unas barritas Para pegarlo Y me funciona Bastante bien Porque para alumbrar La cara Es algo bastante bueno Y tu le puedes dar El uso que quieras Puede ser tanto En cocinas Como en closet Como en cualquier lado Y ese es el modo Que les digo De que se va prendiendo Y se va apagando El siguiente artículo Es una bocina Muy parecida A la pasada Y esta también Se encuentra En muchos colores Ya que se encuentra En negro Azul Rojo En el gris Igual que la otra En color camuflajeado Y en color turquesa Vamos a sacarla Me parece que es Idéntica Nada más que esta Obviamente Es más grande Que la otra Ahorita vamos a hacer Una pequeña comparación Y esta me encanta Porque trae esto Que nos sirve Para colgarnos Esta bocina Como si fuera Una especie de bolsita Así que vamos a sacarla Y pueden verla Es esta de por aquí Esta la he pedido En color rojo Está bastante bonita Y como pueden ver Si la comparamos Con la otra bocina Si es ligeramente Más grande Así que esta Si va a ser Un poco más potente Pero la otra Tampoco no está tan mal O sea Es cosa de que Ustedes piensen En el tamaño O para que sitio Quieren colocarla Y como pueden ver Esta cuenta Con una correa Para que nosotros Podamos llevárnosla Hacia donde queramos Al igual que la otra Pueden ver En la parte de aquí Cuenta con Entrada de USB Para ponerle una memoria O una microSD También cuenta con auxiliar Y también con Su entrada De por aquí La ponen a cargar Y la verdad La pila también Le dura bastante Pues como ya se habrán Dado cuenta Es bastante más fuerte Su volumen De hecho Vamos a ver Que tal suena Esta si pueden ver Que suena Mucho más fuerte Y se la pueden llevar Colgada Para que ustedes La lleven con su música O sea Está bastante bien De hecho Suena muy Pero muy fuerte De hecho Estoy casi que gritando Cuando estoy haciendo el video Y me gusta Porque si Suena bastante fuerte Otro uso Que yo le he dado Es también Para ver mis series Porque a veces Porque a veces El teléfono No me gusta Como suena Y escuchen Que bien suena Y se escucha Bastante bien O sea Me gusta Porque se escucha Bonito No distorsiona Y para también Ver las series Cuando te gusta Verlas en el teléfono Pues ya tanto sea Como usar La chica O la grande Va a ir bastante bien Así que Me han gustado Ustedes decidan Que tamaño Les parece mejor A mi me han gustado Ambos tamaños Así que Vamos a pasar Ahora a nuestro Último producto Y este me ha encantado Porque la verdad Se ve bastante Utilizado Vamos a sacarlo Es un humificador Pero un artículo Del futuro Porque es un efecto Óptico Que parece Que el agua Se está yendo Para arriba Este es un humificador Para que tenga El cuarto O en lugares Muy secos Con un poco más De humedad Y también es algo Relajante Este mismo También Al igual que el otro Nos da La hora Mientras que Al mismo tiempo Hace este efecto De ilusión Óptica Antigravedad Y está bastante padre Vamos a destaparlo Y déjenme Lo saco Lo que me encanta De estos productos Es que vienen Bastante bien Protegidos Pueden darse cuenta Todo viene Bastante bien Protegido Y es este De por aquí Pueden verlo Acá Pueden ver El efecto Óptico Que hace Que parece Que el agua Va cayendo De abajo Hacia arriba Y tiene otros modos De hecho normalmente Se los voy a enseñar Pueden ver Que va Justo de esta forma Así es Pero cuando le ponen La luz parpadeante Hace el efecto Óptico Que parece que vaya Hacia arriba Y como pueden ver En la parte De arriba Si lo alcanzan A ver Está saliendo El humito Del humificador Y la verdad Se ve bastante Increíble O sea Es algo relajante Escuchar este ruidito Y ver como Está haciendo esto A la habitación Y tiene esos modos De hecho ya le pusimos El reloj Pueden darse cuenta Así se apaga Y así lo prendemos Y aquí sale de nuevo Este efecto Les digo Ustedes en cámara Lo logran percibir Con el parpadeo Pero en la vida real No se ve así Pueden darse cuenta Así se apaga Y así lo prendemos Y aquí sale de nuevo Este efecto Les digo Ustedes en cámara Lo logran percibir Con el parpadeo Pero en la vida real No se ve así Y bien chicos Recuerden utilizar El código DKZ5933 Ya que los nuevos usuarios Obtienen hasta Un 90% De descuento Y con el código DKU9483 Todos pueden obtener Un paquete de vales De descuento Por un total De 1500 pesos Mexicanos Todos los artículos Que vieron en el video Y precios En el video También se pueden encontrar En la descripción De este video Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Muchas gracias A nuestros amigos De Temu Por haber patrocinado Este video Y sin más que decir Me despido Adiós